Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para entender tu palabra, adaptarla a nuestra vida y regalarla a los demás. Santo Evangelio según San Marcos Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en casa con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, reflexionemos acerca de este Evangelio. Cuando los discípulos le informaron a Jesús sobre la enfermedad de la suegra de Pedro, Jesús acudió. Nosotros como discípulos de Jesús. Le pedimos que acuda para que nos toque, para que tienda su mano, nos levante y podamos servir a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.